Honorable Asamblea, para nadie pues es una novedad pues que el tema ambiental en la Ciudad de México tiene que ver fundamentalmente con los automotores y los vehículos que circulan todos los días por nuestra capital. Los vehículos particulares representan alrededor del 75% del parque vehicular de la Ciudad de México y aportan aproximadamente el 35% de los contaminantes y el 43% de los gases de efecto invernadero que se emiten en esta ciudad. Desde luego, pues estos gases y estos tóxicos, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues son sumamente perjudiciales para los seres humanos, toda vez que alcanzan las zonas periféricas de los bronquios, alteran el intercambio pulmonar de los gases, entre muchos otros perjuicios que causan a la salud. Sobre la propuesta que hoy presento hay varios antecedentes, uno de ellos fue una propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, del fecha 9 de octubre del 2014, que presentó reformas al artículo 140 de la ley ambiental, cuyo objeto era que las restricciones a la circulación de los vehículos se establecieran con atención a la cantidad de emisiones contaminantes. También hubo una propuesta del Partido Verde, en la pasada legislatura, en el 28 de octubre del 2014, en la que proponíamos reformas a los artículos 131, 133 y 139, referentes a las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, para la elaboración de políticas públicas con respecto a la emisión de fuentes móviles. Esta propuesta que presentamos el día de hoy de iniciativa, de reformas a los artículos 131, 133 y 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del DF, pues lograremos que se homologuen los criterios aplicables en el Distrito Federal, con los que ya existen en la legislación y las normas federales. Pero sobre todo, incentivaremos al ciudadano un cuidado verdadero en la atención y mantenimiento de su vehículo, a fin de que pueda obtener el derecho a circular, siempre que los niveles de emisiones de su vehículo, el de su propiedad, pues estén dentro de lo aceptable, con la independencia del año o modelo del automóvil. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.